A principios del siglo XIX, un generalizado deseo de autonomía sacudía desafiante las bases de obediencia de siglos, siendo testigos de una nueva filosofía en Francia e Inglaterra, además del ejemplo de los Estados Unidos, que recién lograba su independencia. La monarquía española atravesaba una crisis, mientras que las posesiones americanas mostraban serios malestares políticos y económicos. Revoluciones atlánticas o perspectiva atlántica de análisis a inicios del siglo XIX, en donde intervienen factores de carácter político, doctrinario, económico, por supuesto. En 1808, el emperador francés Napoleón Bonaparte invadió España, en donde se desató una crisis general de autoridad, lo que fue aprovechado en los reinos y provincias de América que buscaban su propia autonomía, al no soportar normas fiscales impuestas desde la metrópoli. Hay lo que sucede, o lo que los historiadores denominan una vacacio regis, es decir, una vacante, una vacante del poder real. Los reyes españoles, Carlos III y su hijo Fernando VII son apresados. Esta época fue de constantes revueltas y revoluciones locales. Los sentimientos de pertenencia al suelo americano se manifestaron en todos los órdenes de la sociedad. Fue el auge del criollismo. Hay un proyecto criollo que está pensando en los primeros años, digamos, 11, 14 y hasta el 20, piensa en independencia. Pero también hay un movimiento social de indígenas y de castas que están planteando, no independencia, están planteando protestas locales, son protestas en un contexto anticolonial, ¿verdad? Aunque hay que aclarar que es anticolonial, pero con fidelidad al rey. Las luchas autonómicas estaban tomando auge. En el actual El Salvador, la Intendencia de San Salvador mostraba malestares en su marginación respecto a la capital del reino. Es interesante como el movimiento de San Salvador rebota, digamos, rebota en diferentes localidades también de la provincia. Y vamos a ver entonces levantamientos de mulatos, de ladinos, de indios en Metapán, en Santa Ana, en Chalatenango, en Usulután, en Zacatecoluca, en Santiago. Económicamente, el territorio era rico en la producción de la tinta del añil, lo que le generaba ingresos importantes. Entre los partidarios de la insurgencia estaban los miembros del clero diocesano de las provincias, junto con sus parientes criollos hacendados, quienes estaban sujetos a la voluntad de los grandes comerciantes de Guatemala en lo relacionado con la comercialización y exportación del añil. En San Salvador se supo de una orden de captura contra los sacerdotes Vicente y Nicolás Aguilar y la detención en Guatemala de su hermano Manuel, por lo que brotó una protesta contra el Intendente Antonio Gutiérrez y Ulloa, quien alertó a los cuerpos de milicia. Si queremos hablar de curas radicales y aguerridos eran los tres hermanos Aguilar. No sé de a dónde salió que el cura del Garo en ese momento era un cura aguerrido, no sé de a dónde sale. Entonces, ¿por qué estos tres hermanos Aguilar eran subversivos? Para el régimen colonial de la época eran terroristas, eran subversivos. Claro, el discurso ahora nuestro cambia y no los vamos a llamar terroristas ni subversivos a ellos, los tenemos como héroes, pero en su momento lo eran, eran subversivos. ¿Por qué? Porque buscaban ellos sí la independencia, no del Salvador, el Salvador no existía en ese momento, buscaban la independencia probablemente de la América Septentrional. Hay mujeres criollas participando en la lucha por la libertad de sus esposos presos, pero también hay mujeres mulatas, mujeres indígenas, mujeres de los barrios populares en Santana, por ejemplo, en Usulután, que están demandando a la par de sus esposos, a la par de sus familias, las peticiones que están haciendo, los malestares que están sintiendo ante las malas autoridades en su localidad. ¿Verdad? Entre ellas podemos mencionar a Juana Evangelín, evangelista, Anselma Asencio, Dominga Fabia, que fueron presas, fueron llevadas presas precisamente por el mismo coronel Aicinena, que venía de Guatemala y que al pasar por Santana se encuentra con este motín. Enseguida, varias familias criollas intervinieron a fin de calmar los ánimos. Ellos dicen, fuera los chapetones. ¿Quiénes son los chapetones? Son los españoles. Fuera los chapetones y que nos dejen sus bienes. ¿Verdad? Porque ellos piensan, son de todos. ¿Verdad? Pero además dicen, queremos que nos gobiernen los criollos. Ese es un punto importante. ¿Por qué? Porque entonces conectamos qué vínculo tienen estos movimientos populares con los criollos. ¿Verdad? Y es que los criollos, digamos, son un grupo social, ¿verdad? Que también tiene sus demandas. Y sobre todo es interesante que los criollos, bueno, coinciden con las demandas populares. El 5 de noviembre de 1811 se tocó la campana del ayuntamiento, frente a la plaza de armas para llamar a Cabildo Abierto. Esta fecha es importante no solo para El Salvador, sino para Centroamérica, pues se trata del primer grito emancipador. Lo que ocurre en noviembre, no el 5, sino en casi todo el mes, es una serie de levantamientos populares, pero también de las élites criollas, ¿no? Blancas, por una serie de medidas que se habían tomado. Y por una serie de intereses que llegaron a confluir. Grupos alzados habían recorrido la ciudad atacando las casas de los españoles, quienes se refugiaban en residencias de criollos. El vicario José Matías Delgado fue llamado a imponer su autoridad y llamar a la calma. El padre Delgado llegó acompañado de otros jefes de familia criollos. La presión popular exigía renuncias, quedando al final Bernardo de Arce como alcalde de San Salvador y como representante de la población insurgente Manuel José Arce. El gobierno de criollos insurgentes marcaba la historia con el nacimiento del primer gobierno autonómico centroamericano y su nuevo alcalde, Leandro Faguaga, pues Arce había renunciado. Esta rebeldía se comenzó a discutir en el ayuntamiento guatemalteco, donde decidieron la forma de poner fin al gobierno de criollos insurrectos. El momento era inestable. San Salvador no logró el apoyo que se requería. En Metapan se originaba un levantamiento diferente, mientras que en Sonsonate no trascendía ningún movimiento insurgente. En ese sentido, al gobierno autonómico no le quedaba más que negociar y dar por terminado ante el ayuntamiento de Guatemala, que ya había enviado un destacamento armado junto a religiosos franciscanos. En la actualidad los historiadores americanistas o latinoamericanos hablan de múltiples procesos de independencia. Hubo una independencia de la península ibérica con respecto al invasor francés, a Napoleón. Primera independencia. Segunda independencia. De los americanos, criollos, indígenas, etc., frente a la monarquía española, que es la que más se nos ha vendido a través de los textos tradicionales, de historia liberal, de historia oficial, de historia nacionalista. Pero es tan solo un segundo ejemplo de independencia que hubo en esta época. Tercer tipo de independencia. La independencia que querían indígenas frente a criollos. Es decir, independencia de carácter de grupos sociales. Cuarto ejemplo de independencia que hubo en este momento. Independencia de ciudades frente a ciudades. O de provincias frente a provincias. La ciudad regresó a una frágil estabilidad. El espíritu de rebeldía ya era parte de la vida cotidiana. Y solo era de esperar el momento de nuevos desórdenes. En 1812, se busca una legitimidad con la promulgación de la Constitución Liberal presentada en la Asamblea de Cádiz. Pero esta no logró su objetivo. Es la primera Constitución escrita, única y compuesta por diputados electos a ambos lados del Atlántico. Que declara conceptos que nunca antes se habían formulado de manera tan manifiesta en la monarquía española. Conceptos como nación, soberanía nacional, conceptos como elecciones, ciudadanía política, derechos civiles, derechos políticos. A principios de 1814, tuvo lugar la segunda rebelión en San Salvador. Existía una insatisfacción en la elección de alcaldes ordinarios. En el nuevo levantamiento, hubo muertos al atacarse las milicias. Hubo detenciones, como la de Manuel José Arce y Domingo Antonio de Lara. Como un aliciente y a fin de calmar el deseo de autonomía, en 1820 se restablece la Constitución antes de negada. Pero de nada sirvió. Ya el ambiente político estaba exacerbado. La dirigencia política y social de Guatemala optaba por una autonomía con independencia y preparaba un plan para declararla. México ya había logrado su independencia, lo cual fue analizado en una reunión deliberante donde participaron miembros de la sociedad civil, militares y representantes eclesiásticos. Al final se acordó la ineludible independencia. Días después, en 1821, llegó a San Salvador el Acta, que sería solemnemente jurada y que ya poseía las firmas de José Matías Delgado, José Mariano Calderón y Manuel Antonio de Molina. La independencia la declaran criollos y peninsulares. Allí la participación indígena, la participación popular, no son ellos los protagonistas. Sí, después se van incorporando, pero lo interesante es que los sectores populares se incorporan exigiendo sus demandas. Más adelante hubo sucesos que continuaron marcando la historia, como la anexión a México en 1822, destacando la renuencia de San Vicente y San Salvador. José Matías Delgado no es partidario de una monarquía constitucional porque él cree que, bajo esa forma de gobierno, San Salvador va a seguir sufriendo el centralismo mexicano similar al que sufrió San Salvador desde Guatemala. Entonces, digamos, San Salvador hace una oposición firme e incluso se va hasta la guerra contra Guatemala primero y contra México. Pero esto no duró más de un año cuando el Congreso Constituyente, reunido en Guatemala, adopta en 1823 el sistema federal, dando paso a la Federación Centroamericana. Para la independencia de Centroamérica con respecto a España no hubo ninguna guerra como ocurrió en las independencias de Sudamérica con respecto a España. El cambio aquí las guerras fueron durante la época federal. Es decir, de 1824 a 1839 no le podría decir exactamente cuántas batallas hubo, pero hubo muchas batallas y muy cruentas. A nivel de impuestos no es una constitución federal, sino que es confederal. ¿Por qué? Porque la capacidad de cobrar impuestos se le deja a los estados. El gobierno federal no tiene capacidad de cobrar sus propios impuestos como lo es en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Que al ponerse en funcionamiento todos los estados cobraban y nunca remitían la cuota que le tocaba al gobierno federal. Siempre alegaban que no había dinero. En 1825 toma posesión de la presidencia de la República Federal el general nacido en El Salvador, Manuel José Arce, quien renuncia en 1828, ocupando su lugar Manuel Beltranena. Más adelante, Beltranena es sustituido por José Francisco Barrundia. En los conflictos históricos siempre hay causas y pretextos. Entonces, usan como pretexto la misa. Entonces, el jefe de estado de Guatemala exige estar en primera silla porque el gobierno federal está en el estado de Guatemala. Y entonces, Manuel José Arce dice, bueno, pero yo soy el presidente federal, tengo que tener preeminencia sobre el jefe de estado. Y sobre ese conflicto no se ponen de acuerdo y hay dos misas. Es decir, el gobierno federal hace una misa y el gobierno del estado hace otra. Bueno, y comienzan en los periódicos a acusar a Manuel José Arce de ser un tirano en potencia. Y lo atacan porque probablemente se va a convertir en un tirano. De la asamblea de Guatemala y del Congreso Federal surge la idea de declararle la causa política a Manuel José Arce para destitución. El cuarto presidente federal fue el hondureño Francisco Morazán, quien trasladó la capital federal a San Salvador, donde en 1839 fue jefe de estado al abandonar la presidencia federal. En 1840 sale desterrado hacia Suramérica. Morazán, viniendo de Honduras, por la parte norte de Lolo Tique, llega ese 24 de julio aquí a esta hacienda Hualcho. Y se aposenta en esta hacienda con su tropa. Y luego de ello, la gente de Guatemala y de San Salvador se dan cuenta que está acá y vienen y mandan tropa. Y entonces aquí se lleva a cabo una de las batallas que marcaría ese inicio convulsivo de la República Federal de Centroamérica y la cual saldría glorioso Francisco Morazán y sus hombres de esa batalla. Para entonces, el Congreso ya había autorizado a los Estados miembros organizarse a su conveniencia, pues la Federación había vivido un fracaso. ¿Cómo hablar de soberanía unitaria cuando cada estado se rogaba una parte de la soberanía? Entonces no hay una soberanía. Hay múltiples soberanías. Hay por lo menos cinco soberanías en lucha. Entonces no había una federación. Los cuerpos nunca se reunían por los conflictos políticos. Entonces, el gobierno federal ya no funcionaba. ¿Me entiendes? No funcionaba bien por estos conflictos. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se va dando la disolución de la República Federal. Entonces, para 1838 no se pudieron hacer las elecciones de presidente, las elecciones a Congreso Federal, las elecciones a Corte Suprema y las elecciones a Senado. Y la República Centroamericana se desintegró. El Salvador reasume su soberanía. La adopción del nombre como país surge desde que el Congreso Constituyente de Guatemala la identifica como San Salvador en 1823, pues solo abarcaba la antigua Intendencia de San Salvador. Sonzonate siempre fue de Guatemala. Porque era la zona del cacao. Entonces, Guatemala era una alcaldía mayor que pertenecía a Guatemala. ¿Me entiendes? Siempre fue de Guatemala. Entonces, San Salvador la anexó por la fuerza en el 22, en Manuel José Arce. Y el Congreso Federal ratificó que quedara como parte de la provincia de San Salvador. Es decir, que durante la independencia, San Salvador como estado creció. Honduras llegaba hasta Ciudad Barrios. Y Choluteca era parte de la provincia de San Salvador. Cuando se descubre el mineral en Tegucigalpa, la corona pasa esa provincia de Choluteca a Honduras para que tuviera salida. Entonces, es la corona la que va reordenando. En el expediente de anexión de la Alcaldía Mayor de Sonzonate, en 1824, aparece el nombre, Estado Salvador. Para referirse al estado que emergía de las dos jurisdicciones, San Salvador y Sonzonate. Pero el nombre debía ser distinto para no solo identificar a San Salvador. Así es como nace, el Estado del Salvador. Después legalmente llamado, El Salvador. La primera Constitución del Estado de El Salvador fue promulgada el 12 de junio de 1824, redactada por el Congreso Constituyente del Estado y mantuvo su vigencia hasta 1841. Unido del Estado del Salvador, unido del Salvador. No aparecía todavía como la República de El Salvador, sino que del Estado del Salvador, la República, la República iba a ser la República Federal de Centroamérica. Y los estados no iban a ser republicanos, sino que los estados iban a estar unidos para conformar la República Federal. El sistema republicano se iba a dar en la República Federal y se dio, efectivamente. Nada más que la República Federal tiene una existencia efímera. Ya en 1841 no solo se reconoce la libertad, sino que se garantiza la libertad. ¿Cómo se garantiza la libertad? Ningún salvadoreño puede ilegalmente ser detenido en prisión. Nadie puede ser detenido ilegalmente en prisión. Y todos tienen derecho a ser presentados ante su juez respectivo. En cuanto al primer presidente salvadoreño, hay varias consideraciones. El último intendente español y primer jefe político de San Salvador al decretarse la independencia de 1821 fue Pedro Barriere. El primer jefe político al surgir el Estado de San Salvador en 1823 con el Congreso Federal fue Mariano Prado de carácter provisorio. Ya en propiedad, el primer jefe político fue Juan Manuel Rodríguez en 1824 al constituirse el Estado Salvador. Pero el primer jefe de Estado que fue nombrado como presidente de la República según la historia y ya separados de la República Federal fue Juan Lindo. No solo hubo guerras. Es cierto, no solo hubo preponderancia de caudillos. También hubo procesos electorales. También hubo opinión pública a través de creación de periódicos, ¿no? Y eso hay que señalarlo, ¿no? Es decir, hay que señalar la creación de sociabilidades modernas, ¿no? De tertulias, etcétera, ¿no? De creación de universidades, de escuelas primarias, muy lentas y pocas, pero fue un proceso paulatino, ¿no? Pero no hay que ver nada más la historia únicamente de una perspectiva de, sobre todo en América Latina y en el caso salvadoreño, como una historia únicamente de inestabilidad, como una historia de barbarie. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.